Varios cientos de manifestantes desafiaron la lluvia frente al Congreso para protestar contra el presidente Trump. Muchos temen ser deportados y sufrir la separación familiar. Sabemos que muchos de los niños no van a tener padres con quien estar. También sabemos que muchas de nuestra comunidad, si es que está deportada, puede ser deportada a la muerte. Y puede ser que las familias nunca se vuelvan a ver otra vez. Ingrid Baca es una indocumentada con dos hijos en el programa Baca. Me siento a momentos atemorizada, pero estoy tratando de que el temor se me quede dentro de mi alma y que más bien la fuerza para luchar salga por mí. Hoy le quiero dar el mensaje al presidente de que la unión hace la fuerza. Entre los manifestantes había muchas personas que han nacido en este país y que no son hispanos, pero que querían expresar su apoyo. Mi mensaje es uno de solidaridad. Personas como yo tenemos un privilegio porque no tenemos que vivir en el miedo de que lo tienen la gente aquí. Y yo creo que Trump es muy feo, es horrible, no representa los valores del pueblo estadounidense. Todos apoyan una reforma migratoria. Donald Trump dice que quiere un futuro optimista para Estados Unidos. Estas personas dicen que ellos también quieren un futuro optimista para sus vidas. Según los indocumentados, merecen esa oportunidad. Nosotros hemos contribuido de gran manera, no estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo ningún favor. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos nuestros taxes. Nos hemos ganado el pulso el vivir en este país porque yo vivo aquí 16 años de sacrificio, de dolor, de pena, de pena de no ver mi familia a nadie. Muchos aquí no se fían de cualquier promesa que Trump haga en temas migratorios. No soy optimista en sus palabras de Donald Trump porque la realidad es que aunque él diga que quiere ayudarnos como jóvenes inmigrantes, que quiere ayudar a la comunidad inmigrante, la realidad es que sus acciones son completamente diferentes. Su mensaje es no rendirse, luchar y esperar que finalmente pueda haber una reforma migratoria que impida esa separación familiar. En Washington, Pablo Gato, Univision.